El señor Javier Ganedetti Roldós es también el amigo y compañero de muchas luchas. Veamos el siguiente video. Javier Ganedetti, radio discusión de la ciudad de la trayectoria. Se desempeñó como director de noticias de canales de televisión. Además, colaboró como editorialista de Diario El Universo y fue director de Diario El Colegio. También fundó y dirigió las revistas. En este, somos el semanario El Observador. Asimismo, funda y dirige Radio Centro. Diría que Javier Benedetti es un enamorado del Ecuador. Es un hombre muy solidario. Es amigo de sus amigos. Nos conocimos hace mucho tiempo y hemos recontado una amistad muy dueredera, muy real. Es un hombre que desde siempre ha estado hablando de la enorme potencialidad que tiene el Ecuador de poder convertirse en el granero de América Latina. Nuestra amistad data de un grupo que tenemos desde hace como más de 60 años. Un grupo de amigos que nos vemos casi ahora último un día a la semana para hacer un poco de terapia de amistad. Recuerdo, por ejemplo, su columna Tiempo y Hombres, cuando era editorialista de Diario El Universo. Posteriormente, cuando fue director del Telegrafo, también estaba allí la columna Tiempo y Hombres. Y más recientemente en su semanario que se llama El Observador. Javier siempre fue el más directo de todos los amigos, en el sentido que era realmente el que llevaba el centro, de la reunión, por tu capacidad, por tu intelecto. Periodista por antonomasia. Ha hecho periodismo televisado, escrito y ahora periodismo radial. Tengo un aneo, él tenía un chip en sus tiempos mozos y teníamos la costumbre de recogernos en los 10 o 12 termos para reunirnos a servirnos una bebida, Coca-Cola, compartir. Y él hacía, como verdad, él manejaba, entonces venía y pintaba. Y si uno no estaba listo, él se iba y lo agotaba. Entonces Dios que él nos adiestró, nos enseñó la disciplina. Que él pintaba y tenía que estar en la puerta. Bueno, me agradezco muchísimo porque es realmente todo lo que se puede hablar en el sentido de bondad, como amigo él, no tiene fin, no tiene términos, es inconmensurable. Es un amigo como el que se puede contar en cualquier momento de la vida. Gracias.